Amiga, estoy súper emocionada. Regresamos a la competencia. En serio, qué bueno. De verdad me pone muy contenta que siempre sigas tus sueños y nunca te rindas. En serio, te felicito. Todo gracias a ti, amiga. Oye, ¿y qué pasó con Gastón? Shh, no, no puedes decir nada acá. Perdón, se me olvidó. No hay mucho más que contar. Escribí un post sobre lo que sentía por él y ni siquiera me comentó nada. De verdad, tengo mucho miedo de cómo reacciones cuando se entere que yo soy Felicity for Now. No, no, no. Mira, ¿sabes qué? Porque deberías hacer lo mismo que él hace. Si Rolectra que está demostrando interés en Felicity, pues tú también deberías hacerlo. Sí, es que pienso exactamente lo mismo que vos, pero no puedo. Cada vez que lo veo me tiembla todo el cuerpo y ni siquiera le puedo hablar claramente. De verdad creo que nunca lo voy a poder superar. No, no, no. Es que nada es imposible. ¿Sabes qué? Yo te voy a ayudar. Gracias, pero creo que lo mío no tiene solución. ¿Y con Simón? Pues bien. Bien. Creo que él está bien. Está contento y hoy los vi besándose. ¿En serio? Sí. ¿Y cómo estás? Bien. Te digo, yo estoy contenta porque él está contento y los dos estamos contentos. ¿Entiendes? Nona, te conozco, sos mi amiga conmigo, no tenés que disimular nada. ¿Te duele que esté con ella? No, no es que me duela. Es que, no sé, como que, como que Daniela, no, es que, mira, ella es súper mala onda porque cuando estamos todos juntos es súper linda y nos llevamos súper bien. Pero cuando estamos solas, no sé, tira muy mala onda, no sé. Puede ser que ella esté celosa de vos. ¿Celosa? ¿Pero por qué? Porque Simón está enamorada de vos o te olvidaste. Estaba enamorada de mí. Bueno, pero no creo que se haya olvidado de lo que sentía. No sé. Bueno, ya, cambiemos de tema, ¿sí? Oye, ¿lo has visto en mi mochila? No, no, no la vi, pero... No la traía, ¿verdad? No, pero la podemos buscar juntas. ¿La dejaste por acá o por dónde? No, no sé, no sé, no sé. Hola, ¿les gusta mi mochila nueva? Chico Freso, ¿por qué tienes mi mochila? ¿Dónde estaba? En la cafetería. En la cafetería, la dejé ahí. Bueno, gracias. De nada. Ahora no rescato solo chicas delivery. Rescato mochilas también, me parece. Bueno, también quería agradecerte por lo de la pista. Si no hubiera sido por ti, yo creo que no podríamos competir. No, fue tu idea, juntar a todos. Sí, pero tú me ayudaste a completar el equipo. Veo que hacen un muy buen equipo. Sí, yo creo que nos vamos. Vamos, sí. Chao. Bye. Chao. 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 Chao.